Doc, ¿qué peli de ciencia ficción que usted haya visto se acerca más a la realidad? Pues yo diría que ninguna, porque ciencia ficción, la propia palabra lo dice, ciencia ficción, ¿no? Hay una parte científica y una parte de ficción, entonces, pues en todas las películas y en todas las series lo que prima es la acción, la diversión, el que mole, el que haya naves, el que haya lásers y droides y todo eso, ¿no? La que más podríamos decir que tiene base científica, yo creo, creo y no soy en absoluto un experto en cine, sería Interstellar. Interstellar, desde luego, tuvieron en cuenta un montón de físicos y hicieron un excelente trabajo. Es una serie que, bueno, también tiene muchísimas exageraciones y muchísimas cosas para el cine, ¿no? Pero que mola un montón, ¿no? Claro, son cosas que o las haces o no hay peli, ¿no? Por ejemplo, en la peli de The Martian, sabéis que al principio hay una especie de tormenta en Marte que empiezan a caer, empiezan a caer de todo, ¿no? La atmósfera en Marte es tan liviana, es tan delgada, que un viento de mil kilómetros por hora para nosotros sería como una pequeña brisa, ¿no? Entonces, claro, que empiecen a caer ahí piedras y no sé qué y tal, y se líe pardísima con la atmósfera que tiene ese planeta, que es el 0,1% densa que la nuestra, pues claro, pero es que hace falta, ¿no? Hace falta que haya ese tipo de cosas para que haya peli, ¿no? Para que haya peli. Fringe guapísima y película Interstellar. Sí, es que son dos grandes películas y, bueno, serie y película de las que más me han gustado, ¿no? De las que más me han gustado.